Música Hey hola que tal amigos Para esta semana les traigo algo de trabajo funcional Que pueden realizar en casa, en el trabajo, en la oficina O en cualquier parte del mundo donde se encuentren Si eres de los que el novio, la novia, el esposo, la esposa, el amante Lo que sea, el amor prohibido Te ha puesto los cachos, te ha puesto los cuernos Estás entusado, te ha traicionado Este ejercicio es para ti Lo único que requieres para realizar el ejercicio Es ese objeto que con tanto cariño guardas Porque esa persona que te tiró a la basura te lo regaló Y que no has podido botarlo Porque te trae muy buenos recuerdos y no puedes olvidarlo Ese objeto puede ser el guayo El guayo que te regaló tu novia o tu novio a las mujeres Para que jugaras fútbol Y la recordaras para siempre mientras pateabas las pelotas O el ancla El ancla que te regaló tu novia o tu novio Para que anclaras ese corazón vagabundo al corazón de ella O ese balón Ese balón que le regalaste a tu novio porque de pronto a él le encantan las pelotas O tú se lo regalaste a tu novia porque ella juega fútbol y también le encantan las pelotas En mi caso es este osito de peluche Se llama Lucas Me lo regaló mi novia, bueno mi ex novia Y la recuerdo como si fuera ayer Pero este osito de peluche me da la fortaleza para realizar el ejercicio que viene a continuación El objeto en el piso Y la idea es que ese objeto nos de el suficiente power para realizar los famosísimos burpees Y nos fuimos De estos vamos a realizar 4 series y por cada serie vamos a realizar de 10 a 12 burpees Con descansos de 30 a 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto entre cada serie Ahí nos seguimos viendo Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Cienceno Si Hay Paraíso Suscríbete a nuestro canal de YouTube